Quiero bailar hasta el amanecer Timo caliente que quema mi piel Quiero bailar hasta el amanecer Timo caliente que quema mi piel Con mis amigos me quedaré Hasta mañana con mis amigos me quedaré Hasta el amanecer La música está muy buena porque llegó Amarás a gozar otra vez La música está muy buena porque llegó Amarás a gozar otra vez Agarra una chica y un vaso de ron Timo de cantar mi nación Y si esta noche voy a tomar Es pa' la cabeza Y si esta noche voy a tomar Es por mi vecina Esta noche voy a tomar Por un nuevo amor Y si esta noche voy a tomar Por un nuevo amor Y si esta noche voy a tomar Es pa' la cabeza Y si esta noche voy a tomar Es por mi vecina Esta noche voy a tomar Porque no te aguanto Porque no te aguanto Esta noche voy a tomar Porque no te aguanto Por un nuevo amor Y un amor que encontré La pista bailando Un amor que encontré La pista gozando Y baila este ritmo nuevo Es el campo oral Y mira que está bueno Y baila este ritmo nuevo Que está romana La música está muy buena Porque llegó a amar A gozar otra vez La música está muy buena Porque llegó A amar A gozar otra vez Agarra una chica Y un vaso de ron Y ponte a cantar mi canción Y si esta noche voy a tomar Es pa' la cabeza Es esta noche